Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los kings de la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los kings de la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis kings de, a mis kings de A mis kings de, a mis kings de Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz A los kings de la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los kings de la vida es un beso fugaz Con el mundo en mis pies Todo es un carrusel Y aprendido a volar Sin arnés A los kings de la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los kings de la vida es un beso fugaz A los kings de la vida es un beso fugaz Hey, I miss you Hey Yo que pensé Que todo había acabado ya para mí Y que mi corazón no volvería a sentir Un amor así Yo que juré Que nunca más iba a entregar mi alma Y ahora si te miro se me escapa Y vuelo hacia ti Porque te has convertido En parte de mi ser Porque si tú estás aquí Empiezo a creer En parte de mi ser Gratia plena María Gracia plena María Gracia plena Ave, ave dominus Dominus Bendita tú Bendita tú Y Bendita tú Bendita tú Fructus, fructus, ventris, ventris tui, Jesús. Fructus, fructus, 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 ventris tui, Jesús. Fructus, ventris tui, Jesús.